Bueno y un trabajador de una tienda comercial de San Antonio fue detenido por personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI por su responsabilidad de la receptación de cerca de una decena de celulares de última generación avaluadas en una cifra superior a los 400 mil pesos. El responsable de este delito quedó citado a la Fiscalía Local debido a quien no contaba con antecedentes anteriores. Un trabajador de la unidad de bodegas de la tienda ABCDIN de San Antonio fue detenido por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones después de acoger una denuncia por la desaparición de una serie de teléfonos celulares de última generación. De acuerdo a lo establecido por los investigadores, el hombre involucrado logró apropiarse de dichos aparatos gracias a que conocía las claves de acceso a las estanterías en donde se mantenían a resguardo. El personal de la Brigada de Investigación Criminal de San Antonio, realizando la primera diligencia, envirtió una denuncia que hizo personal de ABCDIN. efectuó obviamente las indicaciones con la finalidad de poder establecer un delito de hurto grabado que se estaba desarrollando dentro de la empresa, que consistió en que un bodeguero tenía los códigos de acceso donde se mantenían teléfonos celulares, quien con esta información, en forma polotina, comenzó a sustraer estos aparatos y distribuirlos dentro de su grupo familiar. Tras ser trasladado a la unidad policial, el sujeto involucrado reconoció su delito, explicando que había sustraído los equipos para mejorar el estatus de su familia. Los celulares de última tecnología fueron avaluados en algo más de 400 mil pesos. Al distribuirlos dentro de su grupo familiar, ellos también fueron citados por la fiscalía para obviamente dar cuenta de su responsabilidad en el hecho. ¿Cuál era el objetivo? ¿Ustedes lograron conversar con él? Sí, el objetivo simplemente es darle un mejor estatus a su grupo familiar con la finalidad de usar estos teléfonos de última generación. Tras aclararse el delito, se recuperó la totalidad de los celulares, mientras que el único responsable quedó citado a la fiscalía local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!